varios medios de comunicación y particulares ha empezado a hacer cálculo pues resulta que aparentemente como se ve danilo medina fue el gran ganador en el pld en el recién pasado proceso ganó la presidencia del pld que no fue sorpresa de hecho creo que va a ganar con más ganó con 60 y algo y ganó johnny pujols como secretario general pero resulta incluso también me estoy estoy me estoy afianzando de algunos titulares de medios de comunicación no es un análisis mío pero creo que debemos traerlo podemos traer a la mesa los principales funcionarios que acompañaron a danilo en el gobierno no participaron en los procesos y tampoco quedaron fuera del comité político este señor peralta decidió no participar tiene un proceso y no puede eso lo impide no lo impide pero por ética cuál ética por ética organizacional ética organizacional se supone que todos los miembros de organismos yo tengo que revisar los estatutos del pld porque me parece que todo el que esté envuelto en un proceso judicial debe tomar una licencia de los de los organismos de representación si lo dijera no 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 porque lo acuérdate que los partidos tienen regla interna debe tomar una licencia de los organismos no de la militancia ni le quita el derecho no 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 la presunción de inocencia existe es lo que tú resuelves tu cosita no 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 entonces el comité disciplina te supe si no tampoco tampoco no te puedes suspender porque tú tienes un proceso ahora si estás condenado ahí sí ahí sí si hay una sentencia firme entonces te puede suspender claro en eso yo creo que ellos en eso creo que ellos se apoyaron ahora que tengan una una práctica interna y hacerlo ya eso es otra cosa sí pero que que tengo obligado a hacerlo por una norma eso es muy distinto bueno yo por eso dije aclaré tengo que revisar los estatutos pero en el pld se estilaba que cuando un miembro era 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 señalado en un acto de corrupción obtenía pasaba por un proceso disciplinario que el comité disciplina de su municipio lo llamaba papá papá y él tomaba una licencia y decía cuando yo resuelva esto yo voy y montalvo porque no aspiró al comité político era del comité político montalvo es que montalvo es de la sociedad civil no tiene militancia no una pregunta es cierto no no es de la sociedad civil lo proviene de la sociedad civil y el presidente medina lo incorporó pero él estaba antes de eso en el pld antes y el gobierno no pero es de la sociedad civil no no me parece que montalvo es de la sociedad ni siquiera era dirigente es como carlos pimenteros de la sociedad civil exactamente mira estas elecciones era militar estas elecciones internas que realizó el pld la hizo bajo el grito de renovación yo quisiera invitar a la más a la amables radio escucha que nos acompañan este programa a que nos cuente como danilo medina repitiendo como presidente se va a dar una renovación justifique por favor su respuesta y él y él pero que el público también no de su parecer señores que el liderazgo es una cuestión natural y espontánea o sea espontáneo danilo bueno pero él fue él fue él fue la primera vez que yo oigo en una misma oración la palabra espontánea bueno pero cuenta que casi un tercio de la militancia o de los que estaban convocados a elegir votó por votaron votaron en contra entiende o sea y todo el mundo votó libremente ahora que que porque tú no puedes o sea no se puede negar que el presidente medina tiene un peso específico dentro del pld no no específico no él es la balanza del pld él es que se pesa y los que estaban convocados tuvieron la oportunidad de votar por votar por otro y no lo hicieron no porque el agua va a la mano si jalaba un juego malo y veía que va agua aquí vamos de nuevo no podemos partir de lo que pudo haber sido no fue eso no pudo haber sido no de lo que fue él hacía agua la mano y barajó muchas veces no no pasaron cercanos a él también pasó robert de la cruz no robé cercano no él es danilo y carlito bien eso eso es normal señores lo van a ver lo van a ver en los otros partidos también sí pero estamos al peregrino fue el más votado eso sí me habla de cierto nivel de renovación es que tiene que haber la renovación tiene que ser con todo el mundo no puede ser excluyendo a nadie si la renovación tiene que ser con los viejos y e ir paulatinamente de entrar dejando entrar nuevos ese porque porque antes perdón los que está a los que están ahora los que están ahora sustituyeron a otros tiene entonces es un proceso que se va dando en todos los partidos la vida es así el relevo debe el relevo debe ser natural porque en política se estila que el liderazgo y los espacios no se ceden tú tienes que ganarlo y arrebatarlo pero pero no hay arrebatarlo a veces arrebatar no arrebatarlo nadie te va a llamar para dar un aparte exactamente entonces pero el que va de salida debe tener en consideración su momento de declive para que no le falten el respeto y para nuestro pear su legado porque porque cuando tú has tenido una carrera política brillante con muchos logros muchos lauro y tú te expones a que gente que te tienen que respetar se enfrenten a ti y te convierta tú lo convierte quien eran tus admiradores y tus seguidores tú lo conviertes en tu contrincante por tu terquedad y tu tozudez entonces tú estás estropeando lo que pudo haber sido un legado porque tú tienes que saber cuándo tú dice adiós aunque tú entiendas que tu nivel de competitividad y tu espíritu de competencia te digan que tú todavía está pero si tú es como es como dice el presidente fernández lo mismo que pasa leonel bueno exacto por él gana gana que gana si está bien no crea que gana cuando 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 él pierda se irá está bien pero ya ya cuando pierda va a quedar hecho polvo ese legado hansel brevemente a propósito va a haber renovación la fuerza del pueblo yo no sé pregúntale a los miembros de carnet ayer fundador no la fuerza del pueblo no se fundó tres partidos no sé no los tres partidos la fuerza del pueblo no se fundó la fuerza del pueblo no se fundó entonces cuando la fecha de fundación de la fuerza del pueblo se fue del prm cuando repartieron la fuerza del pueblo tú sabes qué es lo que significa el lfp leonel fernández presidente sí pero ahí está la fuerza pero eso no se fundó como que no no eso se readecuó un partido cuando igual que el prm igual que el prm no pero yo estoy harto de decir que esos partidos se fundaron por tu opción democrática cuando se readecuó no no estaba ahí yo me fui yo llevas dos readecuaciones y una fundación no yo llevo una readecuación y una fundación que lleve de liceo no el liceo está bien pero lo está admitiendo sí no 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 pero la semana pasada decía que no 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 espérate yo soy fundador de opción democrática eso no lo niego no lo niego tú me viste en la fuerza del pueblo yo no te he visto voy escuchando tres minutos y mucho es oye no en uno yo lo digo ayer el ministro de educación ángel hernández miyagi tu papá hansel y a su salida a su salida a su salida del diseño y rediseño del plan de estudio de la carrera de educación eso fue una actividad que se hizo miyagi yo presidente yo creo que miyagi está harto yo creo que miyagi quiere que lo quite usted no le hace el favor porque ayer dice él hay otro que está que ya no hay déficit de maestros en las escuelas que ya eso se solucionó que eso era al principio que tuvieron espérate que designaron profesores que reprobaron el concurso de de docente pero maldito miyagi hay gente que pasaron y están en el banco de espera como tú llamas a los que se quemaron como tú llamas al que se quemó yo tengo yo tengo aquí a nexi rodríguez del ensanche alta gracia de herrera pasó 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 con cuánto no me voy a costear la vaina no me voy a costear la vaina que cuando tú estás hablando de tu peli sigue sigue pasó el concurso y está en el banco de espera y conozco cuatro profesores más que están en el banco de espera y nadie lo ha llamado y tú miyagi maldito tú estás llamando gente que se quemaron pero para qué sí hansen maldita sí retiro lo de maldito está bien lo retiro lo retiro no voy a desperdiciar un maldito en miyagi no lo diga así al maldito miyagi political political